¿Cuántas veces hemos visto al luchador pensando que va a ser la próxima superestrella? ¿Pensando que se va a cobrar con los grandes luchadores de WWE? ¿Cuántas veces pusimos nuestras fichas en alguien y por el mal manejo del personaje quedó solo en una ilusión? Yo soy Childre y bienvenido a la Sotano de la Casa Roman Reigns, nacido el 25 de mayo de 1985 Con 30 años de edad siendo un gran protagonista de la actualidad en WWE Para bien o para mal, ustedes dirán, el gusto es totalmente subjetivo A ti te puede gustar, a mí no A mí me puede gustar, a ti no Por mérito o por su familia Samoana En fin, sea como sea, el hombre está realizando sus sueños Sueños por los cuales muchos jóvenes vienen forjando desde la India Luchando en el colchón, luchando con los amigos, con los compañeros, con los hermanos Quiero hacer lo más imparcial posible con Roman Desde el grupo de Chile, quizás era el que más sobresalía El que todos pensamos que algún día era sobresalir Quizás un escalón sobre Jim Ambrose o C.Rolli Era el típico luchador por el cual WWE siempre ha optado El clásico powerhouse Hoy, conocido lastimamente como bultos ¿Por qué el luchador musculoso, con una altura, que no se tira de la tercera cuerda? Bulto Un punto de técnicas no muy amplio Una lanza El combo del superhombre Samuel y el Samoana Entre otras técnicas Tenemos grandes ejemplos de esos típicos luchadores La Roca Stone Cold Triple H Que quizás fueron más conocidos por el micrófono O grandes luchas también que nos dejaron Y esa conexión pero tremenda con el público Pesca en el micrófono Medio en ring Te armaban un show solo La gente se prendía La gente los coreaba La gente los amaba Por ende, sus luchas les daban tanta promoción Eran excelentes Claramente Roan Ray no tiene ese manejo del micrófono No tiene el manejo del público La gente lo aguchea La gente simplemente no le gusta Pero tanto no importa el micrófono O solamente porque lucha mal Tiene pocas técnicas Kane, Undertaker, Renoir, entre otros casi nunca hablaban En su momento quizás ni lo importaba No lo damos ni cuenta La lucha era totalmente al peor Se armaba una lucha a cualquier momento Una cantina Así como también Todos nos marcamos a Cesaro Todos amamos a Cesaro Imploramos su push Push Cesaro Cesaro Exception ¿Pero cómo andan ni el micrófono? Quizás tampoco es de los mejores del micrófono O yo te pregunto ¿De cuándo nos empezamos a preocupar tanto por el micrófono? ¿O es que acaso hoy en día importa más el micrófono que cómo luchan? Seamos claros Roma no es el mejor luchador que hemos visto en el último tiempo Un poco el peor Lo que nos emputece quizás Y lo que nos patea Es lo forzado que quieren hacer que lo quieran Si bien es cierto No se le dio todo tan fácil como a Rollins Porque Cesaro Seamos sinceros Una vez que se fue de Chile Un par de meses Y ganó el muro en deván Ya tenía la mitad de la gloria en sus manos Mencionó en rosa a Kane Por sujetarle la escalera El ex gran máquina La destrucción roja sujetando la escalera a Cesaro Ahora de traje Ah, por cierto Gracias a WWE por matar a unos mil luchores favoritos Pero volvamos a lo nuestro Rollins gana el maletín Tiene un buen feudo con Dean En menos de un año de haber traicionado a The Chill Ya era capir de WWE En una tremenda lucha que tenía Roman Reigns con Bruce Lerner Claro Roman Llegó a esa instancia gracias a ganar al Royal Rumble Gracias a su primo The Rock Aunque técnicamente no lo ayudó La Roca hizo ingreso al ring una vez que Roman ya había eliminado a Pichu y a Kane Tengo que decirlo Pero fue totalmente innecesario que hicieran eso Más encima Rusev aún se había tirado abajo del ring Todo mal Se vio muy desordenado Si querían utilizar el cariño que la gente le tiene a la Roca Debió haber salido al último quizás Cuando la pelea ya esté lista Cuando esté todo cocinado Cuando Roman Reigns esté celebrando su paso al WrestleMania Salir a felicitarlo Si sea como sea igual son primos Yo te puedo negar Aparte que la Roca Tiene todo W en sus manos Hace lo que quiere La W por tenerlo un rato en el ring La W es el que más gana ¿Cómo le van a negar eso? Seth Rollins gana el maletín Y nadie dice nada Roman Reigns gana el Royal Rumble Y todo el mundo pierde la cabeza La diferencia entre estos dos Quizás es la calidad luchística Porque Rollins es muy superior a Roman Reigns Aunque técnicamente muy diferente Seth es más aéreo Y Roman es más de power El bruto La fuerza Y como dije anteriormente El gusto es totalmente subjetivo No hay que ser ciego Para darse cuenta que la gente Si prefiere más a Seth que a Roman Así que Aquí llegamos a la primera decepción de Roman Reigns en el año Tras batallar Tras batallar Durante media hora aproximadamente Una lucha pero tremenda Entre Bruce Lerner y Roman Reigns En el main event de Roman Reigns En el main event de Roman Reigns en 31 Cuando yo estaba todo listo Roman Reigns Todos pensamos que iba a ganar Si iba a coronar campeón esa noche Pero Suena la canción de Seth Rollins Y ser cagé del maletín Convirtiéndose por primera vez El campeón de WWE Luego La segunda decepción que Roman sufre en el año Fue en el money in the bank Todos Me incluyo Pensamos que la lógica de WWE Nuevamente Ya prefería a Roman Reigns Dejarlo En la cima de la WWE Dándole una nueva oportunidad Pero Igual ya ser poco tedioso Que ya Roman ya había ganado el Royal Rumble Y ya fue pifiado Pero la WWE nos suspendió a todos Cuando Roman Reigns estaba a punto de sacar el maletín Cuando todos realmente creíamos que Roman Reigns iba a ganar Se mete Brave Wild A guardar la fiesta Y el ganador del money in the bank de este año Había sido nada más ni nada menos Que el guerrero celta Seamus Aunque a mi lo personal El feudo que tuvo Roman Reigns con Brave Wild Fue uno de los mejores del año Sobre todo en esa lucha en general En la celda del infierno Una tremenda lucha Una gran exhibición Una cosa es que odies a Roman O puedes odiar a Brave Wild Pero no puedes decir que fue una mala lucha Y ahí Roman se queda con la victoria Tiempo después Lamentablemente Tras la lesión de Seth Rollins en su rodilla El título de WWE queda vacante Es la oportunidad de tener un nuevo campeón Después de un largo reinado que tuvo Seth Rollins Que mejor idea A la demografía en el poder Un torneo Como el arte en Marsella de Dragon Ball Pero sin John Cena Y se tomó su tiempo Una vez que vimos las llaves de este torneo Muchos dijimos al estilo La final va a ser Roman Reigns con Dinambre Dicho y hecho Esa fue la final Aunque lástimamente en el torneo quedó fuera Cesaro Quedó fuera Sigler Quedó fuera Owens Quedó fuera de Aperto del Río Y la lucha que se llevó a cabo En Survival Series Roman Reigns con Dinambre Y la victoria se la lleva el superhombre Tremendo momento Entre los abucheos Los gritos de la gente De todo un poco Si Roman Reigns Fue campeón Los abucheos se escuchaban más fuerte que su música Estaban todos celebrando Todos felices Cae el confeti Trae el legend fan Tenemos un nuevo campeón Sale Triple H A solicitar a Roman Y Roman la pique la lance Y en ese momento Suena la música al guerrero celta Llegó el hombre Llegó la hembra El irlandés Seymour Venía a canjear su maletín Morning The Bang Arrebatándole el sueño al Samuano Que duró 5 minutos con 15 segundos Ahora viene TLC Donde tendrán una nueva revancha por el codiciado título a WW Después de que Roman Reigns fuera el más vistoso de The Chill La fuerza hecha hombre al convertirse en un bulto más humillado al último tiempo La gente lo pifea La gente no lo quiere Así que dejo la pregunta muchachos Gente de la casa del fanático ¿Qué esperamos de Roman Reigns para el futuro? Déjanos tu opinión en el blog de los comentarios Los estaré leyendo y respondiendo Saludos a ustedes y gracias por acompañarme en este humilde sótano de la casa del fanático El 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 1, 2, 3